Hoy más de 800.000 niños y niñas inician el curso escolar en la Comunidad Valenciana. Aquí en la capital alicantina la Concejalía de Seguridad ha organizado un amplio dispositivo para este lunes con motivo del inicio del curso escolar en el que participan un centenar de agentes de la policía local distribuidos en las entradas y salidas de los colegios. Lo que se nos ha facilitado es una jornada normal y tranquila. La verdad es que hemos retomado la participación de la policía local en el control de los accesos a los colegios para garantizar la seguridad de los padres, madres y niños y niñas. Y también, además, eso lo completamos con el repintado de pasos de cebra que hemos realizado en 85 pasos de cebra de la ciudad alrededor de los colegios. En definitiva, hemos trabajado hoy para garantizar la seguridad, como he dicho, de todos los niños y niñas que han empezado el curso del colegio hoy y que se nos ha trasladado, que ha transcurrido con absoluta normalidad. En estos días previos al comienzo oficial del curso escolar en toda España, en los centros educativos, sobre todo, se están centrando en limpiar las aulas y adecuarlas para este inicio de curso, además de reubicar y colocar todo el material escolar. Pese a que la incidencia del COVID-19 está a la baja, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria advierte que no se sabe qué pasará cuando llegue el frío o aparezcan virus emergentes, por lo que aconseja a las familias realizar actividades en el exterior cuando las condiciones climáticas lo permitan, ventilación adecuada de los interiores en los colegios. Es recomendable que los menores enfermos, por ejemplo, si han presentado fiebre la noche o el día anterior, acudan al colegio hasta que desaparezcan los síntomas. El lavado de manos, ya sea con gel hidroalcohólico o con agua y jabón. Tapar la boca con pañuelos desechables o bien con el codo al toser y estornudar, para evitar que las manos sean vehículos de transmisión de infecciones.